Llega el Motor Fest con el Nacional de Cuarto de Milla, los autos más veloces de Latinoamérica rumbo a la final nacional y el increíble show del Jet Dragster con turbina de avión a más de 400 kilómetros por hora. No faltes, adultos 50, niños 30. Domingo 2 de septiembre, 12 del día, Autódromo Aguascalientes, carretera Ojuelo-San Luis Potosí, Nacional Cuarto de Milla.